Rueda y rueda la vida, rueda y rueda el balón Y detrás de la esperanza, palpita cada corazón No hay un solo perro Amigos, nos encontramos en Spirit Para ver el gran partido entre Perú y Colombia Hoy hemos venido a lentar la selección porque hoy tenemos que ganar ¡Arriba Perú! ¡Vamos! Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho De seguro ya es un hecho que la llevas con amor Con amor a tu país que es el que te vio nacer Jugarás hasta la muerte para no dejarte vencer Hay que ir a triunfar al cumpliar Que el seremos a todo rival Porque el tema Perú va a campeonar Siempre arriba ¡Eres un hijo! ¡Estoy! Siéntate Morro para Jaime Guayla De Buerte de Sobera Estarda Que viene de las Jucarras ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Tiro libre indirecto! ¡Tiro libre indirecto! ¡Tiro libre! 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 ¡Tiro Eres unido. Cuéntame, ¿cómo estás haciendo tras el partido 1-1, tras el empate de Perú y Colombia? Sinceramente he sufrido bastante. Estábamos perdiendo. Se me iba a salir el alma, pero felizmente apareció Paolo Guerrero con ese golazo de tiro libre. Ahora que vamos al repechaje, ¿cuánto crees que debemos con Nueva Zelanda? De hecho que vamos a salir a ganar. No va a ser fácil, pero confío en estos muchachos que se están rajando todos. Esto no es solo un jugador, es todo un equipo y este equipo tiene para rato. Chicos, ahora acabamos una barra por Perú. ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡Perú! 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 Acabó el partido con 1-1, ahora que vamos al repechaje, ¿cómo se siente? Me siento feliz, porque como todos peruanos, como todos peruanos. Me gustaría que el Perú llegue al mundial después de 35 años. Ahora que jugamos con Nueva Zelanda, ¿cuánto crees que sea? Me gustaría que gane 3-0, pero le peleemos lo que Perú desea. Pero que le ponga, disculpa la palabra, que le ponga un huevo sin empeño. ¿Cómo te sientes desde el partido? Estoy muy feliz, espero que ganemos y que vamos a rumbo a Rusia. ¿Quién fue tu jugador favorito? Para mí, Guerrero. ¿Para ti qué jugador fue favorito? Me gustaría, mi jugador favorito es Flores. ¡Ay sí! Porque le pones agarra, empeño y es humilde. Y todo jugador tiene que ser así. No va a morar a la plaza, sino va a morar a la camiseta. Porque ellos salieron del Perú. No salieron de cualquier lugar. Si no salieron de Perú. Porque de ahí los cogieron a diferentes lugares. Como Yenzo Parfán, Flores, Pablo Guerrero, Pizarro. Todos salieron de ahí. Chicos, así que ya saben, somos empate a 1-1. Aún hay posibilidades para ir al Mundial. Chicos, una barra por Perú. ¡Uno, dos, tres! ¡Perú, Perú, 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 Perú! ¡Hue, Perú, Perú! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Muchas gracias! Les pido a ustedes, pero no me voy sin antes mandar un saludo a mi amigo Prancentón, fotografía y filmación profesionales. No se olviden, este mes de noviembre, el Miss Praga, la chica bikini, inscríbanse ya en Galerías Solari. Chicos, nos vemos, un beso para todos ustedes, que Dios los bendiga y continuamos con la rumba aquí. ¡Muchas gracias!